Me acuerdo que hasta cuando fui a vuestra oficina Slash Barra Cocina, tú eres una persona muy hands-on, ¿no? Que estabas ahí probando la patata y dices, bueno, es que esto no está perfecto, no me jodáis. Pues, como tú solo tienes dos manos, dos ojos, al final lo que intentas es crear más manos y más ojos que piensen como tú. La parte más importante para mí en las compañías es la cultura, la parte más fuerte y la parte más débil en muchas, ¿no? Y es la parte que cuesta mucho detener durante mucho tiempo y perderla te puede costar la empresa. Entonces, lo que hacemos es formar gente que piensa y habla como nosotros, es decir, si a mí esa patata no me gusta por X o por lo que sea, esa persona tiene que ver que tampoco no le gusta por X porque llevamos mucho tiempo sudando para que esa patata, esa hamburguesa, te llegue para casa. Incluso así, tenemos muchos fallos e intentamos que cuando fallamos a los clientes, ser dos veces mejores a su respuesta de lo que se espera.